Dario Frigo Maia Rosa Simony, segundo, Azcar Batela Dosa Ahí que apena gozian, ahí colanizando lugar Dario Frigo Maia Rieusten Ere tal de aquí de Apladimir Peli Emen Pantani Ere tal de aquí de aquí Ere tal de aquí Mi gustan la... Zeran la monta en bien Ere kipocoak, eh De la... Garceli que Pesto último nere, eh, el lako Seu, seorokin, zan, berarekin, esta Berahondo, igusti ezen, da berak esaten zan, ba berah, aurrelo entzanesu Baren, da Zanini, Clavero Siboni De Pauli, doaz Marta Pantanierekin Martio Brus, egin, ikusut buberriz ere Eta hor da unai osa Hor da unai osa Hor da unai osa Hor da unai osa En baio arsekin bat egin dute Marta Sporsanquiari ere Emen da Jona odriozula Eta unai osa, pie euskaldun jalan dreo Granasterketa buruaren bila Eta Penescopio erikipatela jonek Jogarrek van joditununbain Jone Jone lagundu dira Jona 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En fin de semana, a partir de la semana, se ha ido a la semana. En la semana pasada. ¡Vamos! 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 ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Bueno, pero... ...¿Tiene que jugar? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Algo! ¡Abran! ¡Has visto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gaustik eta burse ginek! Y... ...gaurko etapako galtzaile dira guzintiako bat ...barroko panzaile ikan du... ...esaten ariztetutira... ...hubetiko dunera hobeto zijoala... ...dunera... ...gustorago sentitentzela baina... ...gaur beretzatzen eta paproposa... ...gaur mazboa horakiguera hori... ...perabentzat... ...izina proposagoatzen eta... ...gurera horkan... ...asile zehela hastu gineera gara dukatzen... ...beraz... ...kontutu dut guregaita pantani... ...gontuta dut guregaita pantani gontzabara... ...la esterketa korridu gabe... ...gero anfaatzen da... ...turrera... ...eta... ...bieta bailea zin dutu eta amerika... ...ezta zikokokokko zire... ...ezin da egonoz... ...Gocetari ikuske gare ganoz... ...gorein tamase zenburu batzera penatu gara nol... Vamos a ver si no es la plana Vamos a ver si el señor Me voy a dar un poco de la pista Me voy a dar un par de los pies Ahora vamos a darle un poco Y no sé si no hay que darle un poco Nos vamos a dar un poco Vamos a dar un poco No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora! Este es el CABEDO, ¿verdad? Este es el CABEDO, ¿verdad? Esta es la parte del CABEDO, ¿verdad? Esta es la parte del CABEDO, ¿verdad? ¡Es el CABEDO, ¿verdad? ¡Es el CABEDO! ¡Es el CABEDO, de verdad! ¡Es el CABEDO! ¡Porque, está bien, un recorrido de la seguridad. ¡Es el CABEDO, ¡Va! ¡Va, vay! y está listo que llega ya está listo si, mira y está listo está listo se lo que se ve y está listo y le digo que tienes que haberlo bien, bien y ahí Hau, se da, canazai, herria. Herria honetan gasten da, fordoiko higo era. Lehen esan ya, son 28 mesura para jau, pero está. Hino reesco, mara, edo. Zaguteko moduco adirau, egunai. Baila, ja. Para jau, la garriak. Darre txudoaz, eh? Baneko leherroan jarrita. ¿Es el juego con la gente que queda en Rekuperación al superar? No, pero ¿es ese juego? ¿Esto? En Rekuperación al superar ¿no? Puedes tener mejoras, he solo, dico y algo. Se hace algo希化. Entonces el puerto nos ha convertido. Bueno, más tarde, entonces el juego ha llegado entonces. ¡Gracias! 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 y 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